Hola chicos, buenas tardes. Bueno, les traigo esta presentación que hace alusión a uno de los temas que estaremos viendo en lo que es la unidad de competencia 2. Considero importante la tengan. El tema que vamos a estar revisando es el proceso de variabilidad de los fenómenos geográficos. En esta presentación englobamos cuáles son los factores que influyen a que se detonen este tipo de fenómenos. Es importante que ustedes identifiquen cuál es la diferencia de un fenómeno geográfico a un hecho geográfico. El primero que sería el fenómeno geográfico es una alteración que se da en la superficie terrestre pero esta va a dejar una secuela. Generalmente se dan de forma impredecible y pues sí, sí crean un daño a lo que es la tierra. El hecho geográfico, en cambio, muestran una permanencia larga, estabilidad y generalmente esto se va andando en un periodo de tiempo largo. Aquí podríamos mencionar, como es la formación de un río, de una cordillera, que esto se va a nadar en un tiempo mayor y no generan un cambio, digamos, negativo en lo que es la tierra. Entonces, una vez que entendemos es la diferencia de estos dos, podemos adentrarnos allá a lo que es en sí, cuáles son los factores que detonan este tipo de fenómenos geográficos. En la presentación les incluyo también lo que es la clasificación de estos, que pueden ser físicos, biológicos y sociales. Y lo más importante, qué es lo que los determina, la contaminación del suelo, la contaminación hidrológica y la contaminación atmosférica. En cada uno de estos rubros vamos a revisar cómo entendemos cada uno, obviamente qué es lo que favorece a que se desarrolle ese tipo de contaminación, cuáles son las consecuencias, las principales consecuencias y de qué forma nosotros podemos intervenir para revertir esos daños. Considero que esta presentación es muy importante que la revisten, que me hagan saber si tienen alguna duda para estar disponible en el blog. Espero sus comentarios y espero sea muy enriquecedora para ustedes. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Disfrútenlo mucho. Saludos.